¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Pues nada, bienvenido un día más al canal y hoy os traigo una recetita de judías verdes ¿Vale? Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar Mira, tengo aquí habichuelitas ya cortadas Esto es medio kilo, ¿vale? De habichuelitas cortadas Aquí he dejado una para enseñaros cómo la corto Hombre, yo supongo que sabéis pero bueno, para quien esté empezando a cocinar y demás pues para que sepa Vamos a usar tomate huevo duro tres dientes de ajo y una cebollita ¿Vale? Bueno, pues os voy a enseñar lo que como corto yo las habichuelas o las judías es que aquí también en Sevilla se le dicen habichuelas pero son, bueno, las judías verdes y mirad, aquí tengo ya todas esas peladas que es la que tenemos aquí y os voy a enseñar cómo cómo las corto Mirad la tenemos yo le quito el piquito ¿Vale? Le quito las hebras estas de los lados Así Hay algunas que vienen un poquito más más finitas y no hace falta pero a mí normalmente sí me gusta quitarlas ¿Vale? Así Y nada más Lo único que hacemos ya es cortarlo a la medida que nosotros queramos más chico, más grande como queramos Así Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer voy a apartar esto Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que voy a enjuagar las habichuelitas las voy a dejar enjuagadas y las vamos a echar en la olla rápida ¿Vale? Y las vamos a poner a hervir junto con la cebolla cortada también a trocitos las voy a poner a hervir unos 10 minutos o sea, a partir de que suene el piquito de la olla contamos 10 minutos ¿Vale? Venga, pues vamos a hacer voy a enjuagar esto Bueno, pues tengo aquí ya la olla con agua ¿Vale? que la voy a poner a hervir y una vez que empiece a hervir le echamos las habichuelitas con la con la cebolla también Bueno, pues mirad aquí ya he echado las habichuelitas ay, perdón con las habichuelitas las judías verdes con con la cebolla ¿Vale? Ahora la voy a cerrar y eso y una vez que que empiece a pitar contamos 10 minutos le vamos a echar un puñadito de sal ahí y aquí tengo el huevo cociéndose ¿Vale? el huevo igual en agua un puñadito de sal y unos 5 minutos mira, pues vamos a cerrar la olla bueno, para de mientras vamos a ir pelando los ajos mientras se se hierve las habichuelitas pelamos los ajos mirad, si lo aplastamos un poquito los ajos se despegan corriendo de la piel yo como ya sabéis le quito la mitad de lo que tenemos en medio para que no nos repita así el que tenga porque muchas veces son chiquititos y no no tienen mucho pero ahí de esto del medio se le quita ahora lo enjuago un poquito y lo pongo aquí en el ladito ahora lo vamos a picar lo enjuago y ahora lo picamos un poquito demasiado a cuadradito o si os gusta más grande pues más grande eso ya como ustedes estéis acostumbrados a coger y y hacerlo ¿vale? ahora pelo el tomatito también pues aquí tengo los ajitos picaditos y ahora voy a rallar y ahora voy a rallar los tomates y ahora voy a rallar los tomates bueno pues aquí tenemos ya el tomatito ralladito y los tajos bueno pues ya se ha terminado de cocer la vamos a sacar y la vamos a escurrir ¿vale? bueno pues mirad aquí ya están escurriditas ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir refriendo los ajitos y cuando esté medio doradito no mucho le incorporamos el tomate ¿vale? le echamos un chorroncito de aceite así y la ponemos a calentar y cuando ya esté calentito echamos los ajitos bueno pues esto ya está caliente vamos a echar los ajitos tened cuidado que esto calpita un poquito y cuando veis ya va cogiendo el colo doradito le añadimos el tomate le damos unas huertecitas dejamos que que se consuma un poquito el líquido del tomate ¿vale? y ya es cuando le añadimos las habicholitas bueno pues una vez que se ha consumido un poquito el agua le añado yo la la juría vamos dando unas huertecitas y lo dejamos unos 5 minutitos así en que coja un poquito el sabor la judía del tomatito y el ajito y le incorporamos el huevo duro y listo yo no le echo más sal porque ya la habichuela verde lleva sal ¿vale? ya eso a gusto si después ustedes queréis echar más sal pues se la echáis picamos un huevo duro y listo así es como queda os voy a sacar un platito para que lo veáis mira pues mirad aquí os he sacado un platito y así es como queda bueno pues nada esta otra recetita que os dejo ¿vale? espero que la hagáis y que la probéis que está muy buena y nada que si os ha gustado que me deis un like que os suscribáis al canal quien no lo haya hecho aún activad la campanita para que cada vez que yo suba vídeo lo podáis ver ¿vale? y y nada más que compartáis que me hagáis comentarios y nada más chicas y chicos que que me despido de todos vosotros hasta un próximo vídeo ¿vale? y y y y y y y y